Frank y Buster están haciendo su patrulla diaria en busca de alguien que necesite ayuda. ¿A quién crees que ayudarán hoy? ¿Será a Ned? ¿A Mitzi? ¿O tal vez a George? A lo mejor tienen que ayudar a alguien del pueblo. ¿Será a Sammy? ¿A Josie? ¿O a Alice? Tal vez ayuden a alguien que esté en la charca. ¿Crees que será a Archie? ¿A Penny? ¿O incluso a Loli? ¿A quién ayudarán hoy los hermanos Koala? ¡Es Mitzi! Hoy los hermanos Koala van a ayudar a Mitzi. Mitzi la bromista A Mitzi la zarigüeya le encantaba jugar con sus amigos del desierto. Hola, 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 aquí. Ya te tengo. ¡Oh, no! De prisa, Buster, llegamos tarde. Ya voy, Frank. ¿A dónde vais? A ayudar a Sammy a recolectar la miel de sus abejas. ¿Puedo ir? ¡Claro, Mitzi, nos vemos en las colmenas. ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Calzos fuera, Buster! ¡Calzos fuera, Frank! ¡Abre la verja, Nec! ¡Abre la verja, Frank! ¡Viturón, Buster! ¡Abrochado! ¡Abre la verja! Y entonces la avispa sale volando. Y entonces va la avispa y le dice... ¡Bust, Bust! ¡Bust, Bust! ¡Qué bueno es ese! Me encantan tus chistes de abejas, Buster ¡Cuéntanos otro, Buster! A ver, ¿sabéis ese de la abeja que va a la tienda de miel? Bueno, pues va una abeja a una tienda y dice... A todos les hacían gracia los chistes de Buster, menos a Mitzi Y eso la hacía sentirse desplazada Por vuestra ayuda, ¿vosotros dos queréis que os lleve a la tienda? ¡Sí, por favor! Muy bien, ya he terminado aquí por hoy Yo sigo sin pillarlo Mitzi deseaba saber contar chistes y hacer reír a todos como hacía Buster ¡Buenos días, George! ¿De qué nos ríos, Frank? ¡Y Buster! ¡Buster nos ha estado contando chistes! ¡Sí! ¡Son geniales! ¡Hola a todos! ¡Buster nos ha estado contando sus chistes de abejas de Buster! ¡Son muy divertidos! ¿Y sobre qué iban esta vez? ¿Qué tienen de genial los chistes de abejas de Buster? ¡Son divertidos, Mitzi! ¡Y los hacen reír! ¡Tengo que irme! ¡Estaba! ¡Ah, sí! Estoy horneando pan para cuando la miel de Zambia esté lista Yo también me tengo que ir Tengo que hacer el reparto ¡Hasta luego! ¡Casi le caigo! Mitzi pensó que había encontrado una manera de hacer reír a la gente No solo Buster puede hacer reír a la gente Yo también puedo hacerlo Necesito un tarro más ¡Genial! Hay suficiente miel para todos ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mitchi! ¿Qué estás haciendo? ¡Shh! ¡Será muy divertido! ¡Hola, Mitzi! ¡Hola, Alice! ¡Vengo a ayudarte a hornear! ¿Hornear? Estabas horneando pan ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Es verdad! Tienes razón ¡Hola, Alice! Aquí tienes tu miel Gracias ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Puedes pasarme esa cuchara? Mitzi vio otra oportunidad para gastar una broma Aquí tienes, Alice Gracias ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hola, Michi! ¡Hola, Archie! ¿Lo has oído? Sammy va a regalar miel a quien vaya calle arriba y calle abajo zumbando como una abeja ¿Así? ¿Una abeja? ¿Has dicho? A ver si me... Yo puedo hacer eso Ni a escala Sí ¿Qué le pasa, Archie? ¡Hola, Shami! ¡Quiero mi tarro de miel gratis! ¡Por favor! Lo siento, Archie No sé a qué te refieres Pero... ¿No dabas miel gratis a quien zumbara como las abejas? Eh... No Oh, perdona, pero Mitzi dijo que... Oh, es igual ¡Uy, qué vergüenza! Eh, bueno Mejor me voy zumbando Eh, Josie ¡Qué divertido, eh! Josie Pobre Archie Pero a Sammy le pareció divertido ¿No crees? A ti te pareció divertido ¿Verdad, Alice? ¡Ay! ¡Es rico! ¡Es tanto pegajosa! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, Alice! ¡Lo siento! Yo no quería molestar a nadie ¡Sammy! ¡Sammy! ¡Lo siento! ¡Ay, Josie! ¿Qué he hecho? Mitzi se dio cuenta de que había fastidiado a todos Nada como una bebida fría en un día caluroso Tienes toda la razón, Buster ¡Ey! Ahí está Mitzi Parece triste ¡Ey, Mitzi! ¿Qué es lo que te pasa? He hecho enfadar a todos Oh, no ¿Qué ocurrió? Quería hacer reír a la gente Como tú Pero no se me da bien contar chistes Así que les he gastado bromas Moví los tarros de miel de Sammy para que se cayeran Hice que Alice se pringara Y luego hice a Archie tumbar como una abeja Pero los tarros de miel se rompieron Y a Alice no le gustó nada estar pegajosa Y Archie se avergonzó Yo solo quería hacer reír a la gente Lo siento mucho Oh, Mitzi Quizá escogiste el medio equivocado Sí, hay una gran diferencia entre hacer reír a la gente contando chistes Y reírse de la gente ¿Qué puedo hacer para que se sientan mejor? Déjame pensar ¡Ya sé! ¿Qué tal si me disfrazo y hago algo divertido para todos? ¡Ey! Es una gran idea ¿Pero de qué te vas a disfrazar? Tengo el disfraz perfecto ¡Acercao! ¡Coprad la miel aquí! ¡Acercao! Es un disfraz estupendo Es muy divertido Gracias por decírmelo Es el chiste de abejas más divertido que he oído en todo el día, Mitzi Y así, al final, Mitzi hizo reír a todos Y se dio cuenta de que siempre es mejor reírte con la gente Que reírte de la gente ¡Cantemos la canción de ayudar! ¡Vamos, George! ¡Ya voy, amigos! Si un amigo está en apuros y no sabe si parar No se te ocurra de largo pasar ¡Ya me parece! Porque a veces las cosas salen mal Pero si tú quieres, las puedes arreglar Siempre hay que ayudar Cuida a tus amigos Siempre hay que ayudar Comparte lo que tengas Siempre hay que ayudar Sé amable con todo el mundo Ayúdame, te divertirás Todo el mundo tiene sueños que cumplir Ayudarte hará sentir feliz Pues sí Ayuda a los demás Hazlo así Porque si ayudas a otros Te ayudas a ti Siempre hay que ayudar Oh, cuida a los amigos Siempre hay que ayudar Todos tenemos que ayudar Siempre hay que ayudar Sé amable con todo el mundo Ayudándote divertirás Ayudándote divertirás A loco Un saludo Gracias por ver el video.